La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, la mejor manera de aprovechar el tiempo es buscar la iluminación, buscar el estado de santidad, buscar el despertar, el despertar. Nuestra esencia está dormida, hermanos, hermanas. Nuestra esencia está dormida. Nuestra esencia es que somos hijos e hijas de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo que descienda, nos conecte con nuestra esencia, que venga esa luz de lo alto, que descienda ese sol que nos ilumina, que penetre la profundidad de nuestro ser. Nos conecte con nuestra esencia, que la despierte y por fin esa esencia se hace conciencia. Y la conciencia se hace certeza. Y yo sé quién soy. La iluminación llega cuando la conciencia de la esencia supera la conciencia de la existencia. O bien la iluminación llega cuando la certeza, la certeza de mi esencia supera la certeza de mi existencia. En el planeta Tierra somos alrededor de 8.000 millones de seres humanos. Y cada ser humano, a no ser que esté en un estado muy profundo de locura, o que esté bajo la posesión del demonio infernal, cada ser humano es consciente de su existencia. Está conectado con su existencia y tiene la certeza de que existe. No hay dudas de mi existencia como un ser humano, como un hombre, y con una identidad psicológica. Pero decimos, hermanos y hermanas, que no hay hoy, en el siglo XXI, un ser humano que haya llegado, que esté en posesión de una certeza de su esencia como lo está de su existencia. Lo que queremos es, hermanos y hermanas, en el siglo XXI, llegar a este estado. Bastarían 30 y somos alrededor, hermanos y hermanas, de 8.000 millones de seres humanos en la paz de la Tierra, y nosotros no hemos provocado una gran revolución espiritual. O sea, la humanidad, hermanos, esto es una lástima, ¿verdad?, lo que sabemos, y yo lo digo ahora. Es una lástima que la humanidad, en el discurso de su historia, en el devenir, en el llegar a ser de su historia, la humanidad haya llegado a un punto, en el que estamos ahora, capaz de autodetruirse en fracción de segundo, autodetruirse con armamentos bélicos, biológicos. Que en el devenir histórico de la humanidad no hayamos resuelto el problema de la pobreza. Que en el devenir histórico de la humanidad nosotros estemos en un punto, el punto más crítico, más crítico que haya conocido la humanidad, de autodetrucción del planeta. Somos seres complejos, porque no pensamos. ¿A qué se le ocurre, por ejemplo, a no ser que esté loco, totalmente loco, poseído por el diablo, verdad? O sea, ponerle una bomba a su casa y autodetruir su casa con su familia. ¿Quién hace eso? ¿Cuánto lo estamos haciendo, hermanos y hermanas? Con una bomba de tiempo al planeta. El calentamiento global. Eso lo hemos provocado nosotros. Destruir una montaña, un río, buscando metales y oro, riqueza. Estamos locos. ¿A quién se le ocurre destruir su propia casa? Ponerle una bomba, que se destruya, explotarla, con su esposa, con sus hijos. ¿Quién hace eso? ¿Por qué lo estamos haciendo? Entonces, 8.000 millones de seres humanos no somos capaces de darle un curso diferente. Estamos locos todos, destruyendo nuestra casa común. Ahora, bastarían, hermanos y hermanas, bastarían 35 seres humanos de 8.000 millones, 35. Un mínimo, 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 para que la humanidad tome un curso diferente. Pero esos 35 seres humanos, 7 por cada continente, tienen que estar iluminados. Ellos y ellas. 35 seres humanos iluminados, 7 por cada continente, cambian el curso de la historia. Busquemos a estos hombres y mujeres. Y la forma de, digo, la iluminación es la conexión con la esencia. Que así como estos 8.000 millones de seres humanos, estamos conectados con nuestra existencia, totalmente, tenemos la certeza de que existimos. Estos 35 seres humanos que estén más conectados con su esencia. Y la humanidad será diferente. 35 seres humanos tienen el poder de cambiar el curso de la historia y provocar una grandísima devolución espiritual. Lo que necesita la humanidad para que no perezca la humanidad, para que no desaparezca. Recordemos esa frase que siempre mencionamos, de ese pensador francés, André Malraux, que el Papa San Juan Pablo II la hizo suya en ese libro de entrevista, cruzando el umbral de la esperanza. ¿Qué dijo André Malraux? El siglo XXI será el siglo de las religiones o no lo será en absoluto. El siglo XXI será el siglo de las religiones o no lo será en absoluto. Puede colapsar el siglo, un colapso bélico, una confrontación bélica entre las naciones, o bien un colapso ecológico. Ahora las religiones pueden cambiar desde esta línea que sigue la historia. Y de las religiones, hermanos y hermanas, siempre decimos que la verdad de las religiones está en el cristianismo. La verdad de las religiones está en el cristianismo y la verdad del cristianismo está en la iglesia católica, hermanos y hermanas. Entonces hay un grupo, un subconjunto en el gran conjunto humano que debemos tomar en serio. Nuestra vivencia de la fe somos los católicos. El siglo XXI será el siglo de los católicos o no lo será en absoluto. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa a ver si de más de mil millones de católicos aparecen 35 iluminados para que la historia tome un curso diferente y podamos seguir transitando en paz, en una frecuencia diferente. Los hijos y las hijas de Dios. Bien, hermanos y hermanas, vamos a hoy sábado, sábado 5, primer sábado del mes, recordemos el cenáculo. Hay que orar, hermanos y hermanas, orar con María. El cenáculo, cuatro misterios del rosario, santísimo, expuesto, terminar con la santa misa. El Salmo 59, el último versículo, dice, Fuerza mía, para ti tañeré, pues es Dios mi ciudadela, mi Dios fiel. Fuerza mía, fuerza mía, Dios mi fuerza salvadora, para ti tañeré, tañer, tocar los panderos, tocar el corazón, tocar las palmas, batir palmas, tañer para Dios, alabar su nombre, bendecirlo, glorificarlo. Él es el yo soy el que soy, el existente, Dios uno y crino, pues es Dios mi ciudadela, mi fortaleza, mi refugio, mi Dios fiel. Qué hermoso termina, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, sabemos que esta experiencia del Dios fiel, del Dios que es mi fortaleza, mi roca firme, se da cuando llegamos precisamente a la mística, a la conciencia de la esencia. Porque la certeza, es importante hermanos y hermanas, la certeza de que el viviente es mi padre, supera la certeza de que mi papá biológico es mi papá, supera la certeza de que yo existo. Y la fe nos lo dice, claro, la certeza de la fe. ¿Quién es más existente? ¿Mi padre biológico o mi padre eterno? Mi padre eterno. Pero no tenemos la certeza de esto. Y por eso desconfiamos. Y por eso estamos llenos de temores. De dudas, de miedo. Y por eso todavía no cambiamos el curso de la historia. Porque la fe no se ha hecho certeza. La fe no se ha hecho certeza. La confianza plena en Dios brota, hermanos y hermanas, cuando la fe se hace conciencia. ¿A quién temer? ¿A quién temer? Ese Salmo que dice, aunque tiembre la tierra, y los montes se desplomen en el mar, no tenemos miedo. Esto solamente se vive desde la certeza de la fe. ¿Quién no tiene miedo a un tsunami? ¿A un temblor de tierra? Ahora, cuando tenemos la certeza de la fe, la palabra de Dios no se equivoca. Aunque tiembla la tierra, y los montes se desplomen en el mar, no hay miedo. Porque el dueño de todo eso es mi papá. Se demos un prisa, hermanos y hermanas, y ahondemos. Sigamos explorando, explorando día y noche. No nos cansemos de llegar a la conciencia, de la esencia, para que brote la confianza plena en el yo soy el que soy, y el miedo y el temor desaparezcan. Porque sabemos que el yo soy el que soy, el Dios de Jesús, es nuestro papá, nos ama y nos cuida. Hermanos y hermanas, adoramos a aquel que nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Adoramos a aquel que ha venido a este mundo para redimirnos del pecado, de la muerte, de todo aquello que nos aliena y nos impide vivir la libertad y la santidad de los hijos de Dios. Jesús, el Verbo del Padre, adoramosle con el corazón de su madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío. Padre, en este día santo, tu espíritu se derrame y nos conecte con nuestra esencia, nos haga conscientes de nuestra esencia y nos dé la certeza de nuestra esencia. tú eres nuestro Padre eterno, bueno y amoroso y nosotros somos tus hijos y tus hijas. Que todo el universo converja para que así sea. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.